y un riego están como se encuentran estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y su creación continuamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos a agarrar esto y aquí revisamos perfecto y haremos aquí la puertecita y bueno básicamente parece que no se guarda hasta donde lo dejamos ahora supone ¡Uy! 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 ¡Un momento! ¿Quieres golpear aquí? Pégame, 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 dale. Dale, dale, dale. Pega, pega, pega. ¡Sí! Pégale, pégale, pégale. ¡Uy! 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 ¡Aquí me muero! No, 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 no. A pistola no, eh. A pistola no, hermanito. ¡Uy! 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 ¡Un momento, un momento! No tengo balas. A ver, 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 a ver. ¡Un momento, un momento! ¿Qué, qué es lo que quieres? Tranqui, no te has metido en líos. Solo quiero hablar. Eh, Erwin y tus amigos. Y han dicho que Evelyn y tú os lleváis guay, ¿cierto? Sí. A ver una cosa, un momento, ¿no tengo arma orden? No. las dejamos justo aquí porque no tengo ropa tampoco estoy sin me da blindaje esto pero porque estoy desnudo y esto equipado menos 5 vamos a dejar esto yo me pregunto algo porque tengo ropa no tengo puesta 2 3 4 4 3 combina esta pena es una máquina una mancha y a poner esto para que tenemos 14 14 37 porque me pone todo es adjetivo 27 30 37 37 es lo mismo no como un perfecto acá tenemos brindaje 29 que es lo mejor 99 ahora aquí sí bueno esto y las botas especial quitar ahora que estamos botas 12 y si esto vale 12 aquí y también tenemos acá trajes para el traje me da un poco menos y vamos a poner también este que hay en fondo salió rápido tenemos ninguno tenemos un poco más de protección así siempre juntos porque preguntas tengo que hablar con ella es muy urgente adiós estás cabreado con ella para nada pero sabes dónde está o no no está aquí la he intentado llamar varias veces sin suerte he oído que le estaban poniendo aquí en clínica de osaka no no oslo vale fue en la que dijo que se iba y acabó esto no vamos a activar así que esquivar tampoco me pregunté al leñador me dijo que se había ido como te he dicho y el señor quién es el señor forest pero todos le llamamos el leñador nunca he sabido por nada le puse el señor forest quién es es como nuestro cuidador busca sangre nueva se encarga de las cosas chungas crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón soñar es lo que es lo que deberían cambiarles la gente va a llevar el pecho leñador tenemos es que un momento un momento tenemos que acabar con los 100 90 acabamos con fin esto no tiene más no tiene más este lo que si no el cuerpo un momento a ver aquí si me da un poco de ahí está tenemos lo que es un bate mirar algo salgo estamos un momento no sé que un mate perfecto tenemos ya que una pistolita vamos un momento momento me curo una pasión sin malas y malas y malas y malas y queremos está bueno no se muere este vale y ahora inventario tenemos dos iguales para esta ponemos la otra que aunque sean tenemos dos iguales cargamos esta la otra vale vale ok así se pega perfecto que toda la vamos que tiene la misma arma no cada uno tiene lo mismo aquí no se tiene 109 103 no me conviene más de estas dos vale porque vamos a volver directamente aquí atrás donde están los mayores no hay que arriba que hay gente aunque el cuerpo no me interesa esto no me interesa no 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 eso no momento 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 me pongo el chute entramos entramos cargamos bueno por más no se dirigiste para así entramos agarramos también esto agarramos también esto vale aquí hay dos justamente me encargamos aquí chico entramos donde estamos no lo sé nos caemos vale en la cabeza y cuando mamá una parka todo esto estético está too justamente vale val it Vale, cargamos. Me llevo todo en esto. Vale, aquí una cámara, creo, en la parte superior. ¿Esto qué es? No sé. A ver, aquí hay algo. Abro un saque de la puerta. No. Esto es. ¿Qué es esto? Conectar fallo. Me falta... Ok. Me falta algo importante. Para abrir esta parte. Vale, cargamos esta armita. Ahí estamos. Vale. Y por aquí... ¡Uf! ¡Está! También acabé con este. Acá acabamos con este. Vamos a ver. Vale. Ahí hay uno, ¿eh? ¡Míralo! ¡No! ¡No, no, no! Vale, que me da una primera vez. Vamos. Bien. Arregamos ahí también este. Perfecto. Perfecto. Ya me dan menos balas, ¿no? Ahí está. ¿Esto no tiene nada? No. Me da al despacho. Aquí dice. Y aquí. Vale, perfecto. Vale. Vale. A ver, acá tiene que haber... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está aquí? Uy. Vale, está aquí. Ah, no puedo entrar ni con forzar ni con la otra. Usar habilidad técnica. ¿Cómo entramos aquí? Iniciado. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Hay una cámara. ¿Qué es lo que está aquí? Y acá hay una cosita. Hay otra cosa. No puedo ver. Me la agarramos sobre esto. Otro foro de invasión. ¿Esto qué es? Ay, ahora aquí me está viendo. La cámara también. Vale, entonces. Me pido una cosa aquí abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me da algo? No. No necesariamente. Y esto... Está un poco raro, sinceramente. A ver, ¿eso qué es? Hackeos rápidos. Protocolo de invasión. Mira. Ve aquí en el espejo del leñador. A ver si ya me deja. Muere. ¿Por qué no me deja? ¿Cómo? ¿Quién está aquí? O sea, ¿quién sigue? Hay uno. Ah, eres tú. Listo. No, con él no puedo. Vale, pero... ¿Qué pasa con esto, eh? No te pego. ¿Verdad? No, 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 no. Vale, inventar. Vamos a checar aquí rápido. Uy, una katana. Vale, muy bien. Uh, ya tenemos aquí mejoras. 119. No. No. Esto no. No. O sea, esa es la que tengo, ¿no? Ah, no. Tengo otra. No sé si es que tengo lo mismo que... No me dejan subir ahí, ¿eh? Ah, esa tenía algo aquí. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Enemigos están alertas, intrusos, mira. Y en este punto... Enemigos, intrusos, mira. Ah, no puedo conectarme aquí porque me falta una cosa increíble, ¿eh? Vale. Lo que yo no entiendo es como... Puerta no autorizada. Puerta no autorizada, pero ¿por quién? Mechero. O sea, aquí me tiene que autorizar toda esta parte. ¿Sá quién? ¿Quién es el responsable de todo el desarrollo? Aquí ya no... No. No encuentro a nadie ni a nada que me pueda dar alguna cosa por aquí especial. Bueno, acá sí quieres esta parte, pero... Está ahí en fría, nada más. ¿A quién están? ¿Dónde está la chica? ¿Cómo funciona esto? No. Ya, bueno, no. No me interesa, gracias. No queda ningún rastro de lenguaje. Vea el despacho, vea la cabina de Evelyn. Opcional. ¿Dónde está la cabina de Evelyn? Por cierto. Leyenda, nada. Leyenda, vamos a ver. Apartamento, vehículo, apartamento, viaje rápido, descubrir. Ah, por descubrir. ¿Dónde se supone que estoy yo? Eh... Se entra en V. Ah, yo soy este V, ¿no? Eh... Vea el despacho de leñador. Vea la cabina de Evelyn. Lo mismo. Aquí puedes mejorar, instalarte y quitarte el cyberware. Ok. Vender, depositar. Mejorar. No se dan en cuenta del PIB de prueba. Moderado. Vale. Negocios, no se mueve la... Negocios, las gancillas, fortuitos, compra, vende, cualquier cosa. Creo que... Eh... ¿Qué será? Alejar, mover. No es que no me aleja. Vale, si me pongo aquí... No me aleja ahí, también. Vale, bueno, pues... Mmm... Listo. Yo que sé. O sea, me dice aquí en combate, pero yo... Es que no es peligroso, pero sí que hay cierto riesgo. Pero aquí no hay nadie. Listo. Considerame intrigado. ¿Esto qué es? A ver, tengo... Tengo una hipótesis. Ataque cuerpo a cuerpo. Recargar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más de ese chaval? ¿Este quién es? ¿Ve? Mmm... Lo que es que mantiene un ataque potente. ¿Qué es acá? Cerrar, abrir. No. ¿Será que has cortado en cazar esta? BD 55. Está el 55. Y este... Instalando. Vale. Ah, ok. Va por... Va por tiempo, ¿no? Vale, va por tiempo aquí. Vale, pero en esta parte ya ni nada. Está ya... ¿Qué hago aquí? Ok, puedo vivir. Ah, perfecto. Mira. Aquí sí. Es que... ¿Qué quieres? Ok, me quedo ahí. Tranquilo. Aquí, cálmate. Busco a una chica. ¿Que me calme? Es gracioso que me pidas calma cuando te has abierto camino al Chilo Olimpio. Sí, de hecho. Uff. ¿Hay un año? Oswald Forrest. Se supone que está aquí el chaval. No sé si me escuchas. Uy, 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 uy. Vale, tengo nomás cerca tres balas, como tal, y ya, y ya. ¿Haremos a con Katana, eh? Dale, a Katana, ¿eh? Dale, a Katana, ¿sos? Vamos. No, ¿eh? No puedes hablar con los muertos. Eh, espera, sí que puedes. Bueno, hurgale en el terminal. Uff, vale. Esto es todo fuerte, ¿eh? Acá hay otro. Aquí enfrente. No, pues es posible. Seguro que sí. Seguro, seguro que sí. ¿Y aquí? ¿Una pistola o qué? No. Vale, aquí se dice cositas. No, 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 no. Vale. Esta parte ya se ha cargado, ¿no? Uno. Ah, tenemos un cuchillo ya. Ah, amigo. Y cuando caemos a cuchillo, perdón. Jejeje. Que no me enteré. Vale, doscientos sesenta y tantos. Doscientos. Ah, que literalmente ya me dejaste sin arma. A ver. Cientos treinta y tantos. A ver, vamos a hacer una cosa. Y ya estamos a poner aquí el cuchillo. Bueno, vamos a poner un extremito aquí. Y en lo demás aquí, todo está para abajo, ¿no? Sí. Todo para abajo. Y aquí tenemos algo para arriba. No. No. Bueno. Ya soy un poco herido como tal, ¿eh? Vale, aquí hay una cosa. Uh, esta mirada. Como que se me hace. Turum. 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 Vale, vale. Vale, estamos aquí. Y aquí en la computadora, ¿no? Usamos. Vamos a hacer lo que. Vamos a... Ahora lleno todo esto. Hola con Johnny. No puedo salir, ¿eh? Ahora sí. Vale, la reputación de seis. Perfecto. Uy, ¿te qué? La cuchillo, ¿eh? A ver, un momento, un momento, un momento. Si son doce, son dos, dos, dos. Uy, está guapísima esa arma, ¿eh? Vale. Esa acción de verdad, aquí la tenés. Aquí la tenés. Si la querés, aquí está, tío. Aquí, uno más, míralo. Ah, uy, uy, uy. Uy. Un momento. Uf, 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 uf. Cargamos. Rápido, rápido, rápido. Ahí estamos. Listo. Podemos ir directamente por esta parte y cargarme al que está aquí enfrente. ¿Dónde está? Ah, ok, está aquí a un lado. Sí. Son doce. Cuarentísimo. Otro que. Uy, está grande, ¿eh? ¿Vente? las panzas sin balas de salen cargamos a ti nuestro bate perfecto vamos a que un poquito más tenemos aquí también a estas mismas balas es que esta armada son muchas balas no se preocupen, yo puedo te la comen vale avento, avento, avento martísimo, quedando en el fondo vente, 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 vente sal maestrame apada, apada martísimo vale agarramos a lo que se puede aquí uy, 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 uy para, la, la, la listo uy, hay una mas aque? ah, es una unas cámaras vale las cámaras aquí me están viendo vale cámaras fuera gente fea, fuera vale, tenemos pocas balas también es una cosa importante aquí uff puedo devolverte tus armas aunque preferiría no hacerlo ya no me diga ah, no puedo pasar increíble y esa chica, perdón armas de vueltas no sé, solo trabajo aquí uff o sea, hasta ahora me han notificado de esto cosa vale, cuchillo equipado, no es que me voy a comer más el cuchillo me voy a comer más el cuchillo aquí todo lo que tenemos nada me convence está muy bajo y aquí posiblemente sí 117 y 110 ah no 117 y con esta tendríamos 131 pero entonces con esta va a ser así escopeta, cuchillo escopeta y cuchillo voy a hacerte pedacito Ush, 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 aquí me muero, eh. Aquí definitivamente me muero. No, 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 esto es imposible. Imposible, imposible. Imposible. Recuerda el último punto de partida. Increíble, eh. Ay, 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 vale. Vale, 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 vale. El sueño de toda muñeca. Ya sea lo limbo, ¿no? Sí, perfecto. Y aquí... Estoy aquí para jugar, eh. Justamente. ¿Qué le parece, eh? ¿Te gustan los juegos? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal al otro aquí, Sate? Vale. Agarramos aquí lo que se pueda, perfecto. Uy, ¿esto qué es? Uy, 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 uy. No lo puedo agarrar esto, eh. ¿Pero qué pasa con la luz, tío? ¿Qué pasa con la luz? Increíble. Voy a Alright, porque hoy es todo aquí.